La autoridad de Tecuanapa que preside Carmen Ileana Castillo Ávila, acompañada por el Cabildo y el diputado local Manuel Quiñones Cortés, llevaron a cabo el acto inaugural de la pavimentación de la avenida principal de 220 metros lineales de concreto hidráulico con 15 centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada, así como 440 metros lineales de guarnición de concreto hidráulico, pintura, red de drenaje sanitario, agua potable, muro de contención, entre otras acciones. Es un acceso que va hacia otras comunidades del municipio de Tecuanapa y que por aquí transitan también ellos, de verdad nos sentimos muy contentos, comprometiéndonos con el comisario y la población, darle continuidad en una segunda etapa para poder llegar hasta la escuela porque está un poco retirada. Asimismo, la primera edil tecuanapanense y su equipo de trabajo inauguraron la pavimentación de la calle de los músicos, obra que consistió con todos los servicios. No, pues ahorita la calle ya pues está muy bien. ¿Y antes? No, antes fue pura lodacera, puro bache. Es lo que esperaba la gente, un gobierno de resultados y creo que es lo que se está haciendo. Quiero felicitar al Cabildo. En gira de trabajo, la alcaldesa Carminiliana Castillo Ávila también puso en marcha la obra de ampliación de la Comandancia de la Policía Municipal y Comedores. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.